Ella es desde Santa Cruz. Roxana Escalera tiene 34 años de edad. Pusieron 33, no es menor, es mayor. 34 años de edad. Ella tiene una familia muy estable, la cual forma parte José Antonio. Que él fue su primer amor y con el que se ha quedado hasta ahora. Y es el papá de sus dos hijos. Juntos han luchado tanto como Roxana y José Antonio para cumplir el sueño de poder comprarse su propia casa. Lastimosamente todavía no lo han logrado, han tenido muchos percances y siguen viviendo en la casa de la suegra José Antonio. Y ahora están con nosotros en jugados porque van, me dijeron, que van a cumplir el sueño de comprarse su propia casa. Esperemos que así sea y esperemos que realmente todos los famosos y el equipo y la barra aliente para que eso suceda. Vamos a conocer ahora la historia de Roxana Escalera. Adelante por favor. Esta es una clásica familia boliviana. Ella es Roxana Escalera, cruceña de 33 años. Vive en la casa de su mamá, en la zona de Alto San Pedro. Somos muy unidos. Eso no significa que no tengamos problemas, sobre todo económicos. Por eso vengo a jugar dos para cumplir el sueño de poder pagar la deuda de la casa en la que vivimos. Tanto la familia de Roxana como la de sus hermanos viven en la casa de su mamá, Gregoria, de 60 años, quien crió a sus hijos con las ganancias de su tiendita de barrio. Tuve muchos obstáculos. He sufrido mucho. Soy viuda. He luchado sola por mi familia. Hace 35 años, Gregoria adquirió el terreno donde ahora viven, que en ese entonces era área verde. Hace tres años se aprobó el proceso para adquirir la propiedad, pero no pudieron hacer los papeles por falta de dinero. Es que además me preocupan las deudas. Para cumplir el sueño de mi matrimonio, me presté plata del banco. Y es por eso que hasta ahora no he podido pagar esa deuda. Roxana tiene dos hijos y está casada con José Antonio, su primer amor, a quien conoció cuando aún estaba en colegio y de quien sigue muy enamorada. Él es un amor de gente. Amo a mi familia con todo el corazón. Por ellos me rompo el lomo trabajando. Por ahora estoy en el área de limpieza de una empresa, pero seguiré luchando hasta subir de cargo. Para ayudar con los gastos, Roxana recibe encargos y fabrica sobres para invitaciones. Con eso le da para cubrir el almuerzo del día, hasta esperar el sueldo de Antonio. Pero como todo se reparte para pagar las deudas, no ha podido cumplirle el sueño a mamá. Con la ilusión de darle una alegría inmensa a su madre y pagar los papeles de la casa, esta noche viene a Jugados Roxana, la cariñosa mujer de una familia muy unida. Mamita, esta noche doy todo por vos. Y esta noche la soñadora del equipo azul, Roxana Escalera. Está con eso. Roxana que sale medio con lágrimas en los ojos, antes de cualquier cosa ya se está emocionando, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo te animaste a venir a Jugados? ¿Quién te animó? ¿Cómo se te ocurrió? Yo, por los problemas que tengo, ¿no? Pero yo sé que esta noche, con la bendición de Dios y mis jugadores más famosos, voy a salir adelante. Ya no se ponga así, hombre, no se ponga así. Porque en la vida no hay problemas, hay dificultades. Y si uno no los encara bien, se vuelve un problema. Usted lo está encarando bien. Y además, mire eso, mire eso, mire esa bebé tan hermosa. El esposo, los hijos, están todo el mundo apoyándolo, apoyándola en esta noche. Así que no hay forma de que algo no salga como tiene que salir. Gracias, Roxana, por venir al programa y contarnos sus sueños.